Música Cuantas preocupaciones, cuantas desilusiones, cuantas cosas que no están bien en la vida de nosotros Señor Ayúdame en mi caso particular y en el caso de cada uno Señor Por favor ayúdame y ayuda a cada uno Déjanos ver tu gloria Señor y que estemos Señor sensibles y no resistamos tu oferta de ayuda Gracias Señor porque eso es lo que haces tú Insistir, insistir para, toca la puerta de nuestra vida constantemente para ayudarnos Señor que hoy sea un día donde se consiga esto Donde tú puedas conseguir que finalmente abramos la puerta Señor Que te dejemos entrar, que permitamos tu intervención Que permitamos que te acerques y nos salves de todo lo que se necesita hacer salvos en esta hora En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias Amén y Amén Tomen asiento por favor Hace ocho días estuvimos hablando del plan original de Dios Viendo como Dios colocó unas personas en la tierra Creó todo Y las colocó con un plan que más adelante, poco tiempo después se dañó Un plan pues con perfección Un plan donde no estaba incluido ni la muerte, ni la rebelión No estaba incluido el sufrimiento, no estaban incluidas las enfermedades Ese plan estaba en desarrollo cuando el Señor colocó a las personas en la tierra Y pues ese plan se frustró Hubo un fracaso de parte de los seres humanos El plan pues era perfecto Pero tan pronto ahí este fracaso Comienza a reinar Pues muchas cosas que causan dolor Hubo un fracaso bien fuerte, bien fuerte Allí en la primera familia Ellos como sabemos Cayeron de la gracia, de la gloria de Dios Fueron expulsados del lugar donde estaban Y comienza pues el ser humano a vivir De una forma pues bien diferente a lo que Dios había planeado Ese plan fracasó En el mismo momento que fracasa hay un anuncio de una salvación Hay un anuncio de una intervención de Dios De un momento donde Dios va a salvar Donde Dios va a enviar su propio hijo Desde otro punto de vista Él mismo ha hecho hombre Para reconciliar al mundo consigo mismo Vino a esto Vino a reconciliar al mundo consigo mismo Y una de las cosas que yo entiendo que Dios hace Todo el tiempo Es luchar por nosotros Es luchar para que entremos en su plan Es luchar para que lo atendamos Porque Él nos dice Cómo salir del problema Cómo salir del gran abismo Que hay entre Dios y nosotros A causa del pecado De la forma como nosotros vivimos Y todo el tiempo Dios está trabajando Para que nos acerquemos a Él Todo el tiempo lo hace Todo el tiempo insiste Y tal vez la batalla Si queremos como resumir Lo que pasa realmente Si lo queremos resumir La batalla es esta Dios tratando de ordenar nuestra vida Y nosotros resistiéndolo a Él Resistiéndolo de todas las formas Y Él está ahí insistiendo, insistiendo No se cansa de insistir No es hombre No se desespera como nosotros No amanece un día Como con deseo de acabar con todo Nos insiste Él soporta nuestro desprecio Él soporta nuestras rebeliones Nos sigue amando De manera difícil de comprender para nosotros Todo el tiempo en esta lucha Y bueno, muchos de nosotros Hemos incursionado Hemos llegado al cristianismo En algún momento de nuestra vida Y el haber vivido Un desacierto O muchos desaciertos De los cuales pues Todos somos responsables Realmente no podemos caer No debemos caer En pensar que siempre Fueron otros los culpables No es bueno para nadie Esta clase de pensamiento No lo acepte por favor Es un pensamiento Que no le va a ayudar a nada Pero que está ahí Es una tentación Pensar que los demás Tuvieron la culpa siempre Bueno, los que hemos tenido Una experiencia Al habernos acercado Al cristianismo Y haber experimentado De manera tan clara Que no funcionó Que no produjo Lo que Lo que Leíamos Nos predicaban Y predicábamos Predicábamos Un cambio profundo Predicábamos Algo muy 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 claro Y pues Inclusive lo que más Puede llegar a crear Como Como un conflicto En nuestro corazón Es que predicábamos Cosas que ahí dicen Y están ahí Y son verdad Pero No No podían Hacerse Como tangibles En nuestra vida Y esta es la hora Que Esta es la hora Que sigue pasando Algo así Esta es la hora Que sigue sucediendo Algo así Yo creo que los que Queremos manejar Honestidad Nos damos cuenta Que no hemos conseguido El nivel Que tanto Hemos predicado Que tanto Hemos soñado Y no conseguimos Vencer muchas cosas Eso lo Lo tenemos que reconocer Todos Porque Pues ya Pasamos una etapa Que no vale la pena Repetirla Y es fingir Que todo Está saliendo De acuerdo A lo que Creemos Nos predican O predicamos O leemos Y no No es así Hemos tenido Más Más contacto Con el fracaso Que con Que con El éxito En cuanto a Nuestra vida personal En cuanto a La forma De vivir Y cuando Queremos vencer Cosas Cuando queremos Dejar de hacer Algunas cosas Que sabemos Que no están bien Y siguen En nuestra vida Y continúan En nuestra vida Y están ahí Muy pegadas Muy arraigadas Ningún Como cuando Una enfermedad Está Y se hacen Todos los tratamientos Y por momentos Parece que hubiera Una mejoría Pero luego Se Se comprueba Que la enfermedad Sigue ahí Eso no es Digamos Agradable Para nadie No es agradable Entonces Veíamos El plano original Dios Colocando El ser humano Con unos planes Perfectos Preciosos El fracaso humano El anuncio De una salvación El cumplimiento De esa salvación Cuando nace El Señor Jesucristo Y nace Y viene A reconciliar Al hombre Consigo mismo Y hace Una obra De reconciliación Impresionante Y el Señor Abre camino De nuevo Para volver A ese plan Perfecto El Señor Es el camino Para llegar Al Padre El Señor Es el camino Perfecto Para Para recuperar Ese plan Y el Señor Nos quiere ayudar Nos quiere ayudar A recobrar Esa vida Y a tomar Esa vida Que un día Estuvo a disposición Se perdió Y hoy Está al alcance De nosotros El asunto Es el cómo Alcanzarla Cómo alcanzarla Nos hemos Distraído Hemos perdido Tiempo Nos hemos Desgastado En cosas Que no valen La pena Aún entre nosotros Flicciones Cosas Y nos hemos Distraído Del objetivo Principal Y es conseguir Esa vida Bonita Conseguir Esa vida No por imposición Ni porque leemos Mandamientos Y toca cumplirlos Sino porque Dios Nos da la estrategia De cómo fluir En su verdad Cómo fluir Cómo recrearnos Que no se vuelva Una carga Obedecer a Dios Que no sea Una cosa Porque toca Porque hay un infierno Porque hay un cielo O porque quiero Que me vaya bien No No porque ya Lo hicimos De esa forma Y no se pudo No lo conseguimos Bueno Conseguimos Algunas cosas Pero no La plenitud No Tal vez Eso es otra trampa Que se consiguen Algunas cosas Algunas manifestaciones De la De la bendición De Dios Pero las principales No Entonces El Señor Si nos habla De una plenitud El Señor Nos habla De una totalidad La obra del Señor La obra redentora La obra salvadora Se llevó a cabo toda Cuando el Señor Dijo Consumado es Dijo Hay terminación Está completa la obra El Señor Cuando terminó Y cuando dijo Consumado es Y murió en la cruz En ese momento En ese momento Nuestro Señor Expresó Que había terminado El plan perfecto Para restaurarnos El plan perfecto Para darnos Vida de nuevo Para darnos Oportunidad Para que conozcamos Esa vida hermosísima Esa vida hermosísima Que nos dio Yo Y muchos de ustedes Podemos Predicar De esa vida hermosa Tal vez lo hagamos Con bastante exactitud Con bastante Bien aproximados A lo correcto Pero Pero no se trata De esto mi hermano No se trata de esto No se trata de saber No se trata de comprender No se trata De 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 tener Ese conocimiento aquí De como es Eh Hermano Usted y yo Sabemos Muchos de los que estamos Acá Sabemos Cosas Sabemos Que dice la Biblia Sabemos Eh Predicar Sabemos Decirle a otro Como se puede Vivir bien Como se pueden Hacer las cosas Bien Sin embargo Cuando miramos Nuestra realidad Es donde debemos Revelarnos Contra esta Contra este sistema Contra este asunto Debemos Revelarnos Contra el hecho De que Eh El asunto Está en teoría Pero no ha pasado No ha pasado No somos No somos Beneficiarios Y Y bueno La carrera Que hemos vivido Es así Es una carrera Inadecuada Muy inadecuada Porque inclusive Se llega al momento Más triste Todavía De que Hay competencia De quien predica mejor Hay competencia De quien sabe más Verdades Verdades Tremendas Hay competencia De quien sabe más Quien es mejor Más exacto Cuando enseña Pero a la hora De mirar nuestra vida Como Como si Como para ver Si nosotros Hemos recibido Tanto Como Como dice la palabra Pues Ahí está el desfase Ahí está Un Descuadre Inmenso Impresionante Impresionante Y bueno Me he dado cuenta Y se lo transmito Dios Dios No quiere buenos Predicadores No está buscando Gente que sepa Hacer las cosas bien Predicar bien Me refiero O enseñar correcto Porque hasta correcto Podemos enseñar Es que ese no es el problema Podemos enseñar correcto Pero cuando vamos a ver Nuestra vida O la va a mirar otro No tenemos lo que estamos diciendo No disfrutamos De esa vida tan bonita Que predicamos No estamos Como Viviendo Que es tan importante Tan importante Entonces mis amados Tal vez Lo que más debemos Hoy considerar Es Es como Como aplicar Esa vida a nosotros Una obra terminada Listo Un día Hubo perfección La perfección Se perdió Un día Se anuncia La salvación La intervención Para recuperar Esa perfección Tan bonita De parte de Dios Hacia nosotros Con mucho amor Y luego viene La obra Y la obra se termina Y Jesús la termina De una obra perfecta De una manera perfecta Y queda al alcance De todos La pregunta es Para mí ¿Por qué no la he alcanzado? ¿Por qué no la he alcanzado? ¿Por qué no hemos alcanzado Esa vida? ¿Por qué no hemos alcanzado? ¿Por qué predicamos Tanto de salvación futura? Y eso es cómodo Para nosotros Predicar de salvación futura ¿Pero por qué no hay salvación hoy En lo que me está pasando En mi vida En mi casa? Lo que está pasando conmigo Lo que pasa Los conflictos internos Las cosas Que para mí son luchas Que para mí son Cosas que no me dejan Ser feliz Ser tranquilo No me dejan No puedo Y son muchas Las que operan en nosotros De diferentes clases No es una sola No es solo pecado como tal Hacer las cosas Que se yo Contra Dios Romper los mandamientos Es otras cosas Que ni parecen pecado Y otras que ni son Pero igualmente Nos roban la paz El no tener Un corazón sano El no tener Una 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 forma De 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 vivir bien Con los demás El no poder El siempre estar viendo Cosas malas Siempre estar inconforme Siempre estar Digamos inconforme En el mal sentido De la palabra Como que estamos Sin poder disfrutar La vida Yo veo esto En el cristianismo Yo veo que vivimos Muchos fracasos Yo veo que vivimos Mal Yo creo que Que al interior De nuestras vidas Y en nuestras casas En muchos Muchos Pues no se está viviendo bien No hay ese deleite Ese disfrutar Con esos seres amados Más bien Hay muchos choques Más bien Hay muchas cosas Que no son El plan de Dios No son la voluntad De Dios Y lo estamos viviendo De esa forma Entonces Yo he querido pensar Y guiado por Dios Pensar muchísimo En el como En el como Porque Prácticamente es un tema Escondido Porque podemos decir Que Pero Que quiere Dios Que ofrece Dios Que nos da Que espera en nosotros Eso lo podemos predicar Bien, bien, bien claro Y hemos sido buenos Para eso Para predicar el que Pero no somos buenos Para predicar el como Y el como Ya es un asunto Un asunto Más complejo Y se ha hecho complejo Porque Porque nosotros Lo descuidamos Nosotros descuidamos El ejercitar El como Lo que es la operación La parte operativa El como hacer las cosas Decimos que hacer Pero no decimos como hacer Y yo quiero Mirar la palabra de Dios Porque Si el Dios salvador Ejecutó un plan perfecto Y está Y está al alcance De nosotros También Él estableció el como Dios también estableció El como Conseguir esto Y en este momento Pues quiero Hablar de este tema Con todos ustedes Para que Pues Dios nos ayude En esta hora Yo deseo Una gran ayuda Yo tengo un conflicto Muy grande En mi corazón Y es Y es que Estoy en la misma condición De ustedes Estoy en la misma En la misma condición Un poco Un poco Muy Mucho Frustrado De ver que No se llega A ese A esa vida bonita Que Que según Leemos Ya Dios nos la dio Ya la entregó Ya está al alcance De nosotros Esa vida está al alcance De todos nosotros ¿Cómo acceder A este reposo Que Dios habla? ¿Cómo acceder A esta salvación Perfecta? Sabemos que Un día Fuimos destituidos Según dice Romanos 3.23 Si podemos leerlo Dice Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Esta es la Reina Valera Estamos destituidos Entonces estábamos fuera Eso hay que entenderlo De donde Donde es nuestro punto De partida Nuestro punto de partida Es estar Fuera Estábamos fuera De eso Pero Viene el Señor Y compra esa salvación Establece un camino Él mismo es el camino Y nos dice Puedes llegar ahí Puedes entrar Entonces existe ¿Cómo acceder? Existe esa salvación Vamos a Mirar Por la palabra Alguna Una declaración Del apóstol Pablo De algunos intentos Muy fallidos Vamos a mirar Por favor En Romanos 7 Vamos a ir a Romanos 7 Dice la palabra De Dios Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino Perdón Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Pasemos al versículo 18 Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Pero no el hacerlo Muy bien Son dos versículos Que he leído De un contexto Bien interesante Ahí hay un contexto Súper Súper interesante Súper lindo Volvamos al 15 Dice Lo que hago No lo entiendo Pues hago lo que Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Entonces No sé cuántos En este momento Con honestidad Puedan Rápidamente Decirle a Dios Eso está pasando En mi vida Eso está pasando En mi vida Quiero hacer cosas buenas Y no las puedo hacer Y lo que no quiero hacer Eso es lo que hago Lo que aborrezco Eso es lo que hago Claro Hay que hacer una aclaración Y por favor Por favor Sepa que lo hago Con respeto Para todos Pero hay que hacer una aclaración Estamos hablando de gente Que está luchando Por vencer No estamos hablando Del que se ha entregado Y dice No yo hago eso Y no me importa Alguien podría decir Y lo digo pues Es tremendo Mi hermano Porque pues da dolor Da dolor Y no estoy para juzgar A nadie Pero también Hay casos Y seguramente Algunos Hemos estado En periodos así Donde La persona puede Con arrogancia Con Con grosería Decir No olvídese Yo estoy haciendo Lo que quiero Y lo que es Lo que yo hago Me gusta Esta palabra Está hablando De personas Luchando por vencer Me comprende Que quiere hacer algo Y no lo hace Y lo que aborrece Esa persona Que está en una lucha Legítima En un deseo legítimo De sacar cosas Feas de su vida Cosas que son dañinas Cosas que no son Entonces Esa persona Que está En esa lucha Legítima Está intentando No hacer unas cosas Pero las hace Y termina haciéndolas Entonces Es una lucha Fuertísima La hemos tenido Todos Nos hace sentir Mal Más adelante Este mismo texto Dice Miserable de mí Me busca el versículo Por favor Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Ahí está El versículo 24 En ese mismo contexto En ese mismo párrafo Dice Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Porque bueno Todo el contexto ¿Qué habla? Habla que el cuerpo La carne No se somete A la ley de Dios No puede Ni quiere Y entonces Pablo sabe Que esa carne Está ahí Y lo está controlando Y lo está dominando Dice que él Tiene una ley Que es la ley De la mente Es la ley Del espíritu Que le dice Que hacer correctamente Pero dice Hay otra ley En mis miembros Que es más fuerte Que la ley De la mente Y me lleva cautivo A la ley Del pecado Y de la muerte Entonces Le estoy hablando A personas Y yo mismo Y tal vez pues Tengo la esperanza ¿No? O quiera Dios Que alguno aquí No aplique Para este mensaje Sería hermosísimo Y esa persona Es posible que haya Aquí personas así Y pues Me quito el sombrero Los respeto Los admiro Y hasta Hasta quisiera Recibir consejo De 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 los que no Estén sufriendo Esta contradicción Esta lucha Esta guerra Dura Que perdemos La perdemos Esta guerra Que la perdemos Todas las veces Que pues Terminamos Siendo personas Que no Hacemos lo correcto ¿Cuántos queremos Generar Digamos Cosas buenas Y no podemos? ¿Cuántos queremos Dar paz En la casa Y no podemos? ¿Cuántos queremos Vencer Cosas del carácter Que no son buenas Y que traen problemas Y dolor Y no podemos? ¿Cuántos queremos Hacer algunas cosas Que finalmente No las hacemos? Quisiéramos Tener bondad Quisiéramos Hacer cosas Las cosas correctas Quisiéramos Vivir bien 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 Para la gloria De Dios Y además Que no solo Por espiritualidad No solo por Una cosa religiosa Sino porque Si uno hace las cosas Bien Le va bien Y si las hace mal Le va mal Así es el asunto Entonces Le estoy hablando A personas Con esa lucha Yo la tengo Es una lucha Terrible Feísima Y pues Para habernos Distraído Con triunfalismos Por habernos Distraído Con Orgullo De Mostrar Que estamos Bien Sin estarlo Por habernos Distraído Con Competencias En quien Sabe más Teología O quien Predica Mejor O quien Hora más O quien Ayuna más Muchas cosas Nos hemos distraído Y hemos estado Afuera Como estamos Destituidos De la gloria De Dios Seguimos Afuera Seguimos Afuera El plan Sigue ahí La puerta Sigue abierta El plan Sigue consumado Perfecto Está terminado Es una obra Terminada Esa obra Incluye Todos los beneficios Para nosotros Todas las estrategias Para entrar Es como entrar A alguna parte Muy difícil Si hacemos Todo lo que nos dicen Vamos a estar adentro Si damos Todos los pasos Pertinentes Si digitamos Todas las claves En cada puerta Si presentamos El carnet Donde hay que presentarlo Si vamos Con la persona Correcta Si tomamos El vehículo Correcto Vamos a llegar A donde queremos llegar Y sobre todo En el caso Que predico hoy A donde Dios Nos quiere llevar Que es una vida Hermosísima Sin embargo Hemos estado Distraídos Hemos estado Distraídos Y distraídos En cosas Tan Desagradables Como por ejemplo Ver los defectos De los demás Y estar ahí Miren lo que Como él hace O como ella hace O como él dice Y nosotros Estamos con un mar De conflictos Nosotros no somos Las personas Que Dios quiere En nuestra casa En nuestro diario Vivir No somos las personas Que generan Unidad Ni paz Ni bienestar Sino que Más bien Estamos abriendo La puerta A problemas A dificultades A cosas Que inclusive Pueden ser Muy graves Estamos Actuando mal De vez en cuando Nos llenamos De un poquito De sinceridad Y decimos Uy no Es que yo soy terrible Es que no me entiendo Lo que hago No lo entiendo Porque eso Si para predicar Somos buenos Pero para decirle A otro Usted Cambie Usted Corríjase Usted Viva bien Usted Viva en santidad Pues es una cosa Que se ha vuelto Cada vez más grotesca En la iglesia cristiana Yo tengo que dedicarme A la viga De mi ojo Porque estamos ahí Ocupados Sacando pajas En el ojo De mucha gente Hermano Pero ahí Ocupadísimos Ocupadísimos Y hasta perdiendo La paz Y diciendo Este por qué Será así Todavía Después de tanto Tiempo Y bueno Claro Según Si le toca predicar Usted se va a volver El tremendo Para decirle A los demás Que cambie Pero pues Si está en la silla Puede decir Pues no No sé qué diga Algunos Pueden estar En diferentes condiciones Uno diciendo No estoy tan mal Otro diciendo Pues yo soy eso Que está diciendo El pastor Eso que No cambia nada O sea está todo Igual o peor Porque yo si le digo Una cosa Muy sincera Y espero que no No la use para mal Este Un cristiano Un mal cristiano Como hemos sido nosotros No Cada vez es peor No es cada vez mejor No es que Ahí va progresando En cambio La Biblia dice Que la vida del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento Nuestra vida Debería ir en aumento Pero así no es ¿Verdad? Debería ir Cada vez mejor Con Dios Cada vez mejor Con la verdad Cada vez mejor Con su palabra Cada vez mejor Con el fruto El fruto anhelado Que es una vida El fruto es Es algo visible Es una vida hermano Pero pues Eso nos pasa A algunos No a todos Otros están más relajados Diciendo Que la gente sepa Quién soy Y cómo soy Y no me importa Hasta lo disfruto Listo Esa persona No está ni mejor Ni peor que nosotros Tal vez Se quitó la carga De disimular Y tal vez Y tal vez en ese sentido Este mejor Que nosotros Porque ya no disimula Ya es lo que es Y ya No está tratando De vender la idea Que es un buen cristiano Ni nada de eso No está preocupado Por nada de esas cosas Pero nosotros Entramos en una preocupación Que ya cada vez Es más lejos de Dios Cada vez más lejos Del Señor Porque cada vez Seguimos preocupados Porque nos vean Como buenos hijos de Dios Pero cada vez menos Real Obediencia a la verdad Cada vez menos Obediencia al plan de Dios Cada vez menos Amistad con Dios O relación con Dios Cada vez Menos Y bueno Hacemos nuestros buenos intentos De bueno Voy a orar más Voy a leer más Voy a ayunar más Y bueno Terminamos en los versículos Que leímos Lo que hago No lo entiendo Lo que hago No lo entiendo Porque estoy haciendo Lo que no quiero Y lo que quiero Eso no hago Lo que quiero hacer No lo hago Y lo que no quiero hacer Eso hago Y terminamos así Y sintiéndonos Como ya sabemos ¿No? Miserables Miserables de mí Yo pues muchas veces Me siento miserable Muchas, muchas, muchas Muchas Por los intentos fallidos Los muchachos Que pasaron acá Con una pequeña obra de teatro Pues les pedí el favor Que ilustraran de alguna forma Intentos fallidos A ver si nuestra conciencia Se sacude un poquito Intentos fallidos De cómo hacer las cosas Y los que estamos Interesados En En Seguir A Dios Pues hemos Hemos hecho intentos fallidos También Y hemos Hecho nuestros Mejores intentos Ahí ustedes vieron Dentro de la obra de teatro Que Que hubo un momento Donde una familia Imita a otra Dice Ay ellos hacen así Y les va bien Y tal vez eso Se ha infiltrado En la iglesia Bastante En el cristianismo Bastante 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 Es hacer como Digamos Fórmulas Hágalo así Estrategias Hágalo así Hágalo así Entonces Nos damos cuenta Que 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 Intentamos hacer las cosas Ni siquiera como las hacen otros Sino como dice la Biblia Y tampoco resulta Tampoco resulta Porque hay una fuerza más grande Que nos lleva a algo diferente Y terminamos haciendo algo Contrario A lo que queremos hacer Porque No funciona Es que No funciona la teoría Ni siquiera la teoría Trata de llevar a la práctica En una interpretación Un poco errónea Es la que no sirve Es la que no funciona A usted le dicen Cómo manejar una máquina compleja O alguna cosa muy compleja Un sistema Un programa Y si usted se equivoca No le funciona No le funciona Usted no puede equivocarse Usted tiene que hacer como es Y nosotros nos hemos distraído Y hay un enemigo Que nos ha Nos ha engañado Y hay algo que está Dentro de nosotros Que nos engaña Pablo dice A mí me engaña La ley de la carne Me engaña Y me lleva cautivo A la ley de la muerte Dice que La ley de la carne Tomando ocasión En la ley Mosaica Dice que Toma Toma la oportunidad En la ley Del antiguo testamento Y dice que Nos engaña Y nos lleva cautivos A la ley Del pecado Y de la muerte Entonces Si nosotros Hacemos algún proceso Algún procedimiento mal Hay médicos Que se le muere el paciente Y bueno Este Pues algunas veces Los pacientes se mueren Y el médico no se equivocó Pero algunas veces Se mueren Porque se equivocó Y Y así Podemos dañar una máquina Podemos Dañar un empleo Si comenzamos a equivocarnos A equivocarnos Nos dan un curso de inducción Hasta Nos dan un curso muy completo De cómo hacer las cosas Pero bastaría Equivocarse Para que no salgan bien No salen bien Y allá estamos Echando a perder las cosas En este caso Es la vida La que estamos echando a perder Es nuestra vida Es nuestra gente Es En este caso Es mi hogar Es Son mis hijos Son mis hijos Y Y Y ya sé Ya sé cuánto fallé Y estoy pues Es ahí Ustedes lo saben De memoria Estoy ahí Haciendo Inclusive en esto Se aplica también esto Esto triste Que le estoy predicando hoy Y cada vez que yo No siga el procedimiento Pues me va a equivocar Me comprende Es algo sencillo Es como usted Si se Se equivoca varias veces Con la clave La tarjeta Débito Pues se la bloquea Y ya Punto No sacó nada No sacó nada No Terminó Sin Sin El dinero que iba a sacar Y Y Y también Terminó sin la tarjeta Ahora le toca ir Y qué sé yo Desbloquearla O No sé Qué otro procedimiento O comprar una nueva O pagar lo que haya que pagar Si se perdió O lo que sea Pero si digitamos Mala clave Muchas veces Eso Llega a No No produce nada Y llega a bloquearse Llega a bloquearse Nosotros hemos hecho Muchos intentos fallidos Muchos 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 Y estamos ahí Y pasamos al IVA Y preferimos como no decirle a nadie Porque estamos ahí Llega alguien Nos dice ¿Cómo estás? Y Y Estamos ahí después de De un intento más Uno más De los muchos fallidos Y Y Y Y la deshonestidad viene Y nos envuelve Sin darnos cuenta Porque viene una persona Y dice Mira Tú que llevas cinco años ¿Cómo hago esto? Y nos paramos a decirle ¿Cómo? Y como Y dice Siéntate Y le hablamos con esa dulzura Con Con Y Y abre la Biblia en tal parte Y comienza la persona a leer Y el personaje que está enseñando No ha conseguido nada Pero ahí está diciéndole a otro ¿Cómo? Porque caemos en eso Porque pensamos que Es pecado Si no me pongo a predicarle No importa que mi vida sea una miseria Pero Si no me pongo a predicarle Entonces peco Si la persona vino a decirme Ay Hábleme de Dios Ay ¿Cómo saldrá ese problema en mi casa? ¿Qué hago usted? Usted que es Usted que es casi un ángel ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con esto? Y Y ya al momento caemos Porque el diseño es ese El diseño es ese Ya al momento Siéntate querido Amor mío Siéntate Y comenzamos con esa dulzura En vez de decirle Que se yo En vez de decirle Mira Vamos a orar Y Que se yo Pues con cuidado Para no dañar a esa persona Nuevecita Pero Pero más encaminarse Como Lo que estoy haciendo yo hoy Yo estoy tratando De que usted consiga algo Pero yo también estoy tratando De conseguirlo ¿Me comprende? No es que Me paro aquí A decir Oiga ¿Cuándo es que van a conseguir esto? Donde yo vivo ya hace 20 años No 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 Yo creo que eso Sinceramente creo que en el fondo ayuda Desde el punto de vista De la estrategia humana Ética Oratoria Dirían que eso no es conveniente Que el orador diga que no está tan bien Que el orador demuestre como que no sabe tanto Eso va contra Algunas normas convencionales Pero humanas Pero yo creo que espiritualmente Si ayuda mucho Mi hermano Si ayuda mucho Lo que hizo el apóstol Pablo Dijo Yo me siento un miserable Un hombre Pablo dice Yo me siento miserable Porque fracaso En los intentos de ser mejor Fracaso en los intentos de obedecer a Dios Pero él lo dice Porque él está En el momento que lo escribe Yo quiero que le quede claro esto En el momento que lo escribe Él ya lo superó Y ya descubrió como Solo que Se identifica con todos Por un momento Para luego hablar De cómo es que salió de ahí Porque él salió Y yo quiero salir Y a cuánto le gustaría salir Salir de este conflicto tan grande Bueno existe esa vida hermosa Existe Y el cómo será Cómo será El cómo Yo quiero abordarlo hoy Allá pues bueno La obra de teatro Tuvo un principio Tuvo un desarrollo Tuvo un final El principio es que Estaban ahí ellos Sin entender Cómo vivir mejor Luego Se dan cuenta Que hay un problema Luego ven una familia Como que si le funciona Quieren imitarla Y después se dan cuenta Que no funciona Y finalmente Hacen lo que Hemos hecho Usted y yo Muchas veces Pero sin profundidad Y el día que lo hagamos Con profundidad Que puede ser muy pronto Puede ser hoy Va a funcionar Que es Dejar que Dios intervenga Él si nos puede dar La fórmula Él si nos puede bendecir Amén Él si nos puede bendecir Yo quiero dar unos ejemplos Bien sencillos Del cómo Y uno está en Lucas 1 Versículo 34 Vamos a leerlo Y es una palabra Que usted me ha escuchado En otro tiempo Tenga paciencia Hoy tiene otro enfoque Dice Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Entonces bueno El ángel le habla De un plan divino A una jovencita Una jovencita Que era virgen Y era doncella Son dos palabras Diferentes En el En la cultura judía Virgen es que no ha tenido Relaciones sexuales Con nadie Y doncella es que se guarda En todo su ser Para Dios Era una pureza mental Cuando la Biblia dice Que alguna mujer era doncella Es una pureza De su mente también De su alma Se le acerca Dios A esta joven Y le dice Que ha sido escogida Para que pues Nazca el Señor El plan divino El plan de Dios Le dice Que tengo un plan contigo Le dice Dios A través del ángel Tengo un plan contigo Y ese plan es Un plan impresionantemente Poderoso y grande Y le dice que Bueno le explica Parte del plan Le dice que Que va Ella va A concebir Que ella va a concebir Va a quedar Pues en estado De embarazo Y que va A A tener un hijo Y que ese hijo Pues es el salvador Y que le tiene que poner Por nombre Jesús Dice Pero como Podrá suceder esto Le preguntó María Al ángel Soy virgen Ella Hace una pregunta Bien 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 obvia Bien Digamos Lícita la pregunta Importante la pregunta Le dice Al Señor Escúcheme esto Le dice al ángel ¿Cómo será esto? Y fíjate que ahí Hay algo interesante Para usted y para mí Es el ¿Cómo? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo? Porque está el plan de salvación Consumado Y el plan de salvación Nos va a sacar De todo lo que es Perdición Todo, todo, todo Nos va a sacar Nos va a sacar De vivir mal Yo Yo voy a vivir bien Voy a vivir bien ¿Me comprende? Voy a vivir bien ¿Qué es vivir bien? Bueno Traría tiempo Porque tal vez Tenemos ideas erróneas De vivir bien Tal vez tenemos ideas Equivocadas De vivir bien Pero vivir bien De acuerdo al plan de Dios Al plan perfecto Y precioso de Dios Y Dios nos dice Ya mi hijo Ya mi hijo Solucionó tu problema De pecado De muerte De condenación Que comienza viviendo mal ¿Me comprende? Comienza viviendo mal Y vivimos mal Y nos hacemos daño Unos a otros Y bueno Le hacemos daño Hasta a la gente Que más amamos Y bueno Ahí estamos como normal Como tranquilo Como si fuera normal Y dice Y dice María Pues ante un plan divino Dice ¿Cómo será esto? Pues no Tengo un esposo No Conozco varón Ahí está Tal vez otra versión Entonces María Le dijo Al ángel ¿Cómo puede suceder esto? Nunca he estado Con ningún hombre ¿Ah? ¿Cómo puede suceder esto? Entonces ella pregunta algo Y dice que Hasta donde ella conoce Aquí va algo interesante Mi hermano Hasta donde ella conoce Según lo que Como debería ser Ella no tiene No tiene opción Entonces ella Tiene una inteligencia Es una mujer de Dios No es una mujer torpe Es una mujer Joven Pero guardadísima De verdad Una mujer de Dios Impresionante Porque dice que Era doncella Quiere decir que Se guardaba pura En su forma de pensar También Entonces vemos Una mujer extraordinaria Que no podemos pensar Que no tenía inteligencia O que era torpe No, para nada Sin embargo El anuncio divino Si rompe todos los esquemas De ella Y dice Bueno, ¿Cómo será esto? Ella tiene una información Ella tiene Una Ella entiende unas cosas Y entiende Que para que Unas con bebé Tiene que haber Una concepción Y más en ese tiempo Y ya pues Podemos hablar De De embarazo De otras formas Pero En ese momento Sencillamente Era solamente La opción De que estuviera Un hombre Y una mujer Y allá Ella dice Entonces ¿Cómo va a ser? El versículo 35 El ángel Le da la respuesta Vamos a ver ¿Qué le dice el ángel? Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso Lo santo Que nacerá Será llamado Hijo De Dios Amén Entonces Como ella pregunta ¿Cómo? El ángel Le dice ¿Cómo? Le dice Que va a haber Una intervención Sobrenatural Que El Espíritu Santo Vendrá sobre ella ¿Cuántos nos acordamos Que el Espíritu Santo Vino sobre 120 hombres Y Y fueron transformados Y que esos 120 hombres Anduvieron con el Señor Y aprendieron Y Dios les enseñó Pero no fueron transformados Uno le negó Después de 3 años Y medio de entrenamiento Pero vino el Espíritu Santo Y los transformó Amén Los ayudó a vivir En el Espíritu La Biblia dice En el contexto Que leí de Romanos 7 Que Cuando Pablo dice Lo que hago No lo entiendo Luego No hay tiempo De verlo Pero dice Dice Que la carne Lo lleva cautivo Y que Y que La ley de la carne Vence Lo que él sabe Que tiene que hacer Pero luego Dice que La solución Es Vivir en el Espíritu Y no vivir en la carne Como dice ya El versículo Capítulo 8 Que es El siguiente capítulo Dice Ninguna condenación Hay para los Que están en Cristo Jesús Esto es Los que viven En el Espíritu Porque los que viven En la carne No pueden Ni quieren Agradar a Dios Imagínense que la carne Tiene esos dos problemas Ni quiere ni puede Hermano No hay como No hay una mínima opción Porque está bien Si quisiera Ah es que La carne quiere agradar a Dios Pero la pobre no puede La Biblia dice que la carne Ni quiere Ni puede Agradar a Dios Ella pregunta ¿Cómo será esto? Y el ángel le responde ¿Cómo será? Le está contando Que va a haber una intervención Del cielo Impresionante Le está diciendo Que Dios va a entrar En la vida de ella Le está diciendo Que el Espíritu Santo Pondrá vida en ella Amén Y ella En el versículo 36 Hay una clave también En el versículo 36 Ella dice Y aquí Aquí tu pariente Elizabeth En su vejez También ha concebido También ha concebido un hijo Y ese es el sexto mes Espero que no Espero que no lo tome mal Hermano Si María Esa jovencita Le dice El ángel Es que Vas a tener que Tener un hijo Y vas a ser el salvador Hermano Ella en esta respuesta Se queda quietica Dice He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Note que aquí No hay Ninguna cosa Como Como que le dé Una fecha O le diga Usted Se va a estar Quietica Cuando está en su casa Perdóneme Este ejemplo Que voy a poner Porque algunos saben De que estoy hablando Y el ángel Nos dijo Y ponga un vaso De agua Ahí al lado Por si al Espíritu Santo Le da sed Esto que estoy diciendo Es importante Hay gente Que dice Que la opera Al Espíritu De Gregorio Y entonces Que tiene que poner Un pañuelo Una Un agua Cosas así Algo que tiene que hacer La persona Aquí 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 lo único Que tiene que hacer La persona Es creer Creer Y no tener Una expectativa Por allá Esotérica De decir Cómo llegará Qué me irá a hacer Qué irá a pasar Será que tengo Que invocar algo Será que hago Un saumerio Por allá A las 3 de la mañana Si va a venir El Espíritu Santo Hermano Es lo más Es lo más Natural pues Es lo más tranquilo Y ¿Por qué menciono esto? Ay espero que me entiendan Porque Si Si fuéramos nosotros Estaríamos haciendo Cosas Para que esto pase Estaríamos Haciendo cosas Estaríamos diciendo Bueno Qué tengo que hacer Yo Cómo es que voy a hacer Voy a hacer esto Me voy a decir De tal forma Voy a conseguir Un hombre Que parezca un ángel No sé No sé Ella Ella sólo tenía que creer Y dejar que ocurriera El plan de Dios En su vida Amén Sólo creer Y permitir Que ocurra Pero hay una aceptación Ella Tampoco está Con una pasividad Excesiva De hecho Si está quietica Y ella Sabe Que va a ocurrir Yo estoy seguro Bueno No estoy seguro Pero Es muy probable Mi hermano Es probable Dos cosas Que si hubiera Tenido una experiencia Cuando vino el Espíritu Santo Y sentir esa presencia O puede que no Eso no lo sabemos Y eso No es Lo que va a determinar Grandes cambios En nuestra vida Es posible Que ella Cualquier día Se acostó Se durmió O en el día Porque nuestra mente Es de noche Y acostada ¿Me entiende? Si, si Entendemos eso Entendemos Cómo estamos delimitados Tal vez no fue Ni de noche Tal vez no fue Acostada Porque no fue Una relación íntima Como es natural Como es apenas Obvio pensarlo No es una relación íntima Eso no Nada que ver Sencillamente vino El Espíritu Santo Como vino Sobre Reyes Sobre Elías Sobre Amén Sobre Sansón Vino el Espíritu Santo Y le dio una fuerza Sobre los 120 Vino el Espíritu Santo Y ya nunca más Fueron los mismos Amén Sobre el Espíritu Santo